¿Qué se siente? ¿Qué se siente tener una pieza donde parece que todo estuviera redondito? Y se siente muy bien, obviamente. Por suerte hasta ahora he hecho solo dos películas y en general Evil Dead era más polarizante, sobre todo porque era una remake. Pero esta, al no ser una remake, no hay tantas razones para tener un escrutinio. Pero sobre todo también uno aprende, uno hace películas y cada película es un aprendizaje. Yo aprendí muchas cosas en esa película y me permitió volcarlas en esta. Y sobre todo es como hacer películas para la audiencia correcta y saber quién es tu audiencia y cómo contarles una historia a ellos. Y eso yo creo que a mí me ayudó mucho en la experiencia de Evil Dead, a conocer la audiencia que le gusta el cine de thrillers y de terror. En esta película también estás haciendo roles como productor y por supuesto como director. ¿Fue difícil escoger a los personajes perfectos, los que habías pensado cuando escribías también? No, tengo tanta libertad también en estas películas, tanto a Evil Dead como aquí. O sea, es donde no hay influencias del estudio diciéndome a quién puedo castinear y a quién no. Yo realmente castineo a la persona que quiero y eso me permite realmente elegir a la persona correcta. Pero era un desafío, no era para nada fácil. Hay que crear un grupo de gente que no fuera cliché, que fuera original, que se sintiera que no son el grupo que ves en todas las películas. Siempre el desafío para mí es eso, hacer algo que no sea cliché, hacer algo que no sientas que lo viste en cada película que sale todos los fines de semana. Hacer algo que cuando lo estás viendo digas, nunca pensé que iban a ir ahí, nunca pensé que la película iba a ser esto.